Yo quiero decir y exaltar el nombre del Señor, porque la honra es de Él. Y si no entendemos eso, quiero decir que no entendemos nada. ¿Saben? En la Biblia encuentro un pasaje bíblico. Yo no sé si hay un poquito más de luz que puede haber acá arriba. ¿Se podrá? Si no es molestia. Vamos a buscar... Miren, yo tengo una idea, no sé si ustedes van a decir si estoy loco o qué, pero a mí me gustaría que veamos dos capítulos de la Biblia. ¿A ver los jóvenes? ¿Es mucho? ¿Qué les parece? ¿No? Es poquito. ¡Qué humilde que son! Primera Crónica 17. Vamos a una lectura, vamos a ir rápido, no podemos profundizar demasiado. Y después vamos a ver otro capítulo. Vamos a ver si llegamos bien con el tiempo. ¿Está bien? Primera Crónica 17. Recuerden, la obra es de Dios. La obra es de Dios. Versículo 1. Algunos de nosotros, voy a pedir que lea alguien de público. Estamos en familia, podemos compartir esto juntos. Dicen 17. Aconteció que, morando David en su casa, dijo David al profeta Natán, He aquí yo habito en casa de Cebro y el arca del pacto de Jehová, debajo de cortinas. En primer lugar vamos a ir a las palabras de David. ¿Entienden lo que dice David? Dice, yo habito en casa de Cebro, dice David, pero el arca del Jehová, ¿qué tenía el arca del Jehová? Y Natán dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. ¿Escucharon? Versículo 3. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo, ve y di a David mi siervo. Así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. En primer lugar vamos a ir a las palabras de David. En segundo lugar, versículo 2, las palabras del profeta Natán. Versículo 3, el plan de Dios. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo, y habla del 4 al 9, ¿no? Ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda, y de tabernáculo en tabernáculo. Por donde quiera que anduve, contó Israel. Hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo para decirles, ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo de Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti. Y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo, he dispuesto lugar para mi pueblo de Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sea más removido, y los hijos de iniquidad lo consumirán más. Versículos 4 al 9, vemos ahí los propósitos de Dios para David. Viendo todo lo que leímos, Dios va diciendo, yo hice esto, yo hice lo otro. Ahora, el Señor no es que el Señor es un egocéntrico, como escuché alguna vez, un ególatra. Dios es Dios, primero. ¿Entendemos eso? Dios es Dios. No tiene los patrones que tenemos nosotros. Y Dios dice ahí, yo hice esto, yo te tomé del redil, yo te tomé de detrás de las ovejas, yo traí un gran nombre a la tierra, y también para Israel. Es decir que Dios tuvo un plan de acción, con un propósito determinado. Observen. Vimos en primer lugar las palabras de David, versículo 1, los que anotan, versículo 1, palabras de David, versículo 2, palabras del profeta Atán, versículo 3, el plan de Dios, y ahora vemos los propósitos de Dios para David. En primer lugar, él iba a salir del anonimato a la popularidad. Era un joven, un jovencito, que pastoreaba ovejas. Sin embargo, Dios lo iba a llevar a ser conocido y a alguien popular en el pueblo. De pastoreaba ovejas, iba a pasar a ser un príncipe de la nación. Paréntesis, de la nación. Del pueblo elegido por Dios, él iba a ser el príncipe. A veces, creo que confundimos el concepto del éxito en la vida cristiana. Y quizás, algunos creen que es más, comillas, exitoso, tener una profesión, yo la tengo, no estoy en contra, al contrario, o tener un título, yo tengo más de un título, tampoco estoy en contra, o tener mucho dinero, ahí no me anoto, pero bueno. Pero quizás pensamos que eso es la vida. La verdad que, lo mejor que nos puede pasar, es estar en la obra de Dios, estar en el plan de Dios, y en el centro de su voluntad, para que el Señor cumpla su propósito en nosotros. Si no, tu vida pierde el sentido. Si nuestra vida no es una vida cumpliendo el plan de Dios, y el propósito de Dios que Él tiene, para nosotros, será una vida desperdiciada. Puede ser una vida exitosa ante los ojos del mundo, puede ser una vida con un buen pasar económico, con un buen ámbito socio-afectivo, con buenas relaciones, pero si no cumplimos el propósito para el cual estamos, quiero decir que dejaremos de ser, de alguna manera, eficaces a los ojos de Dios, o valiosos, en cuanto a nuestra vida, a nuestra prestación de cada día para Dios. Y ahí Dios tenía propósitos para David. David era una persona común, iba a pasar a ser un príncipe poderoso. ¿Y algo más que te he contado? Simplemente que de ser un hombre común, iba a ser perpetuado en la memoria de todos nosotros. Cuando uno habla con cualquier persona, de la iglesia o fuera de la iglesia, la gran mayoría, aparte de saber quién es Messi, ¿no es cierto? Pero yo creo que todo el mundo sabe quién es David, quién fue David, el rey David, David, David. Muchos dicen que David fue el que pecó, ¿cierto? Está bien. O el que venció a Goliath. Pero todos sabemos quién es David. ¿Qué hizo David? A ver, cuéntenme un poquito ustedes. ¿Qué cosas hizo David? No sabemos de David. A ver. ¿Mató a Goliath? Muy bien. ¿Cómo lo mató? Con un ondazo. Bueno. ¿Qué hizo? Le cortó la cabeza con su espada. ¿Qué más hagan? Chicas, ¿algo para decir de David? Díganlo. ¿Era lindo David o no? ¿Era de buen parecer, dice la Biblia? Sí. Sí. ¿Qué más? ¿Qué hizo David? Así no nos quedamos solos con eso. ¿Qué hizo David? ¿Adulteró? Sí. Eso vamos dejando para después. Lo dice. Está bien. ¿Qué más? Escribió muchos salmos. ¿Quién dijo? Escribió muchos salmos. Ah, ya. Muy bien, Néstor. Escribió muchos salmos. Sí, señor. ¿Para cuántos de nosotros los salmos han sido un consuelo más de una vez? Levanten la mano. ¿Saben qué fue lo primero que aprendí yo en mi vida? El salmo 23. Había una señora, Tina, cuando yo era chiquito, me sentaba en la máquina de coser y me enseñó en memoria el salmo 23. Cuando un día, una vez me tocó predicar en Semana de Niños en Monte, había entre 500, 50 y 600 niños. ¿Saben de qué hablé? ¿De qué hablé? El salmo 23. ¿Saben qué hice esa semana? Hicimos representación, varias cosas, pero terminamos la semana con todos los chicos diciendo el salmo 23 de memoria. Muchos quizás lo sabían, pero muchísimos no. Hice lo que hicieron conmigo. Los salmos. David escribió los salmos. David fue un hombre de Dios tremendo. ¿Tuvo un enemigo David? ¿Sí o no? No, varios, pero uno principalmente. ¿Quién fue? Saúl. Saúl. ¿Por qué? Tenía envidia. ¿Por qué? Tenía envidia, celos, ¿cierto? De el suelo. De el suelo. Ahí, Gaby, eso lo dijo él, por favor, si no me lo necesitan más. Pero bueno, es cierto. Bueno, son los datos de color, pero así seguimos con la Biblia. Pero David fue un hombre perpetuado en la memoria de todos nosotros. El plan de Dios era un hombre grande en la tierra. Ahora David era un hombre común. Esos eran los propósitos, entre otros, de Dios para David. Ahora también Dios tuvo propósitos para su pueblo, para el pueblo de Dios. Observen. Dice que, versículo 9, así mismo he dispuesto el lugar para mi pueblo Israel. La Biblia dice que un día el Mesías va a venir a reinar y va a tener su sede, su reino, ¿dónde? Jerusalén. No voy a entrar en el tema ahora, pero seamos cuidadosos. He escuchado muchas cosas en algunas iglesias que nos tocan ir y demás. Y si no entendemos que Israel fue el pueblo elegido por Dios, si no entendemos que el plan del diablo es destruir al pueblo judío, que si no existiera el pueblo judío, no se cumple el plan de Dios. La Biblia dice que Israel va a reinar, y va a reinar con el Mesías. ¿Se dan cuenta? Y ahí estaba Dios diciendo, tengo el propósito para este pueblo, de darles una tierra. Ahora, observen. Estamos hablando de que la obra es de Dios. Tenemos que ir muy rápido. Versículos 10 al 15. ¿Alguien lo puede leer? Algunos de los muchachos acá. Me gustaría. Separe que lo leas fuerte. Dale. ¿Cómo te llamas? Tomás. Dale, Tomás. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humitaré a todos tus enemigos. Te hago saber, además, que en feo vas, te deslocarás casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, le andaré de descendencia después de ti a uno de tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará en casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia, como la que quise de aquel que fue antes de ti. Sino que lo conformaré, confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente. Y su trono será firme para siempre. Conforme a todas tus palabras y conforme a toda tu adicción, así habló Natán a David. Muy bien, Tomás. Gracias. Ahí vemos al padre y su obra. ¿Vieron lo que dice ahí? Es muy claro el pasaje. Dice, yo levantaré a una persona, yo confirmaré el reino. Y le dice Dios a David, uno de tus hijos, él va a edificar casa para mí. Ahora, pensemos algo. Cuando el rey David tuvo en su corazón el hacer algo, un templo, una casa para Dios. Porque si yo he visto en casa de cedro que el arca del pacto está debajo de cortinas. No puede ser. Pregunta, lo que había en el corazón de David, ¿era malo o era bueno? Bueno. Ustedes saben que en la antigüedad, el pueblo de Israel, tenemos que entender algo también. En la antigüedad del pueblo de Israel, para tener comunión con Dios, ¿qué tenían que hacer? ¿A dónde tenían que ir? ¿A dónde iban? Al templo. Si no había templo, no había comunión con Dios. Por eso, entre otras cosas, cuando Israel vuelve del cautiverio, Ajeo se levanta y exhorta al pueblo, porque habían pasado 15 años, Donde cada uno, dice, ustedes habitáis en casas artesonadas, Y esta casa, hablando del templo, está desierta. Cada uno está en sus cosas, en su vivienda, en sus intereses, y no en la casa de Dios. Pero el templo era algo necesario. Necesario. Hoy la morada del Espíritu Santo es en cada uno de nosotros. Por eso nos podemos reunir en una casa, Por eso nos podemos reunir en una plaza, Dice, dos o tres carros míos, así yo estoy en medio de vosotros, Pero antes, había que ir al templo. Lo que quiso David, era algo bueno, era algo de corazón. Pero el plan de Dios, para David, era otro. El plan de Dios era otro. Fíjense, en cuanto al Padre y su obra, El Padre edificaría el templo, El Padre levantaría a una persona entre sus hijos, Su descendencia, El Padre afirmaría su reino, El Padre construiría una relación eterna, Para siempre. Claro, uno dice, bueno, Es una profecía en cuanto a lo que va a pasar con el Mesías y el reino. Es cierto, Pero indudablemente también, Cuando Dios le habla a David, Él dice, Tu hijo va a edificar. Y entonces, Frente a eso, Por un momento quizás tendremos que ponernos en el lugar de David. ¿Qué te pasa a vos o qué le pasa a usted, Señor o Señor, Cuando usted quiere hacer algo y no puede? Algo para Dios, ¿no? Algo bueno, algo sano, algo noble, Pero no. Por ejemplo, Alguien dice, A mí me gustaría predicar en la iglesia, O me gustaría tener a cargo la enseñanza. Personas que veo acá y que conozco, Saben mucho de la Biblia. Mucho, ¿eh? Ni sé quién enseña, No tengo idea. De veras, testigo. Quizás, O hay chicas que cantan muy bien. Dice, ¿Por qué? Vieron qué lindo el tiempo de alabanza que hemos tenido. Hermoso, gracias. De veras, Fue bárbaro. Dice, Yo puedo cantar. Yo no, ¿eh? Hablo de algunos y piensas así acá. Dice, Yo podría cantar acá. ¿Y por qué yo no? ¿Por qué no me toca a mí ser el líder tres? O el dos. Dice yo, No sé cómo está estructurado. ¿No pasa que a veces queremos hacer cosas para Dios y no podemos? Hace cinco años que me toca ir a Chile. Vamos allá, Palabra de Vida Chile. Estoy viendo allá a Jorge, Babeto y Marceleta. Nos vemos allá. Y estamos ahí haciendo el ministerio. Y uno a veces quiere hacer cosas o quiere aportar, sumar. Y uno no es llamado a eso. Y a veces cuenta, ¿eh? Quedarse quieto. O no decir lo que uno cree que sería mejor. Pero, ¿realmente aceptamos que la obra es de Dios? ¿O luchamos con eso? O sea, yo conocí personas que jamás, ¿eh? Pero jamás aceptaron estar debajo de fulano. O no ser el que enseña o el que siempre hay. Y quizás el plan de Dios para él es otro. Y yo no creo que el Señor se equivoque. Pero, ¿cómo tomamos lo que queremos hacer para Dios cuando no podemos hacerlo? ¿Hasta qué punto aceptamos? ¿Ven? No estoy hablando de que está en pecado y tiene que volver. Estoy hablando de un paso superador. Cuando estamos bien con el Señor. Y cuando queremos hacer cosas para Dios. Y no se nos dan. Y no podemos. O no nos dan el lugar. O no nos consideran. Etcétera. O cuando Dios no abre la puerta. Pero ahí estaba el Padre y su obra. Dice, yo voy a construir el templo. Yo voy a poner a la persona. Vos no vas a edificar. Yo te di un nombre. Yo voy a firmar mi pacto eternamente. La obra es de Él. La obra es de Dios. Dios, observen conmigo frente a eso. Versículo 16. Dice, y entró el Rey David y estuvo delante de Jehová y dijo, Jehová, Dios, ¿quién soy yo? Y cuál es mi casa para que me haces traído hasta este lugar. ¿Saben qué vemos ahí? Humillación. David se humilló frente a todo eso. No se enojó. No luchó contra eso. Se humilló. David dijo, ¿quién soy yo? ¿Qué es mi pueblo que me trajiste hasta este lugar a mí? ¿Saben si algo tenía David? Era humillad. Era humillad. Y observen, bien, bien, para confirmar esto. Versículos 17 al 22. Observen, dice, y aún esto Dios te ha parecido poco, porque has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano, y me has mirado como un hombre excelente, oh Jehová Dios. ¿Qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo? Mas tú conoces a tu siervo. Oh Jehová, por amor de tu siervo y según tu corazón, has hecho toda esta grandeza para hacer notorias todas tus grandezas. Jehová, no hay semejante a ti, ni a Dios, sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiese un pueblo para hacerte nombre con grandezas y maravillas, echando a las naciones de delante de tu pueblo, que tú recacaste de Egipto, tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre. Y tú Jehová, ha venido a ser su Dios. ¿Saben? En primer lugar vemos ahí que David dijo, ¿quién soy yo? La plegada de David se humilló, pero después exaltó su persona. Exaltó la persona de Dios. ¿Saben qué es lo que no hacemos muchas veces? Esto. ¿Por qué? Porque empezamos a mirarnos a nosotros mismos. Decimos, a mí no me consideran, nadie me quiere, ¿viste eso? ¿Por qué no me ponen a mí? Claro, canta a ella porque es la sobrina del tío del amigo, ¿viste? Y a mí no, ¿y por qué yo no? Si yo puedo. Y en realidad, no aceptamos el plan de Dios. Yo no sé si ese es su conflicto, pero David nos enseña, chicas, muchachos, familias, que la obra es de Dios y que ante el plan y el designio de Dios, aún con su buen corazón, David lo aceptó, se humilló ante Dios y exaltó su persona. Y exaltó la obra de Dios. Y observen, rapidito, porque quiero avanzar. Miren cómo oró, versículos 23 y 24. ¿Alguien lo puede leer? Así no lo leo yo de nuevo. Fuerte. Muy bien, y aquí en esos textos que hemos leído, vemos que había un pedido de parte de David cuando era de la permanencia de tres cosas. Le pide, en primer lugar, que permanezca su palabra. En segundo lugar, que permanezca su presencia, que su nombre esté ahí eternamente. Uno dice, claro, claro. ¿Saben cuántos lugares hay que empezaron siendo una iglesia y hoy son una ONG? ¿O un lugar social y nada más? Donde si en vez del cartelito que dice iglesia, ponés el cartelito de, qué sé yo, bienvenida a la familia, es lo mismo. Porque no se ve. La permanencia de su palabra. O sea, que la palabra de Dios que esté siempre... David valoraba que Dios había hablado, valoraba su palabra, sencillamente, ¿saben por qué? Porque ellos no tenían como tenemos nosotros la Biblia. Hoy tenemos no sé cuántas versiones, ¿no? Pero antes era oro en polvo. Hace poco vi un video de un pueblo en África, o en Asia, no quiero decirlo, que no era. De un pueblo que estaban esperando la llegada de un grupo de misioneros con Biblias traducidas a su dialecto. Entonces iban ahí en barba, en lacha, y la gente del pueblo estaba esperando, yo qué sé, ahí en la costa. O ni en puerto era. Y uno ve una multitud esperando para recibir la Biblia. Esto estamos hablando de ahora, hace poco, ¿no? Hace tres mil años atrás. Y la gente recibía la Biblia, se agolpaban y lloraban emocionados. Y el hombre que estaba a cargo de eso, llorando, da testimonio de que ahora esta gente va a poder saber la palabra de Dios. Le digo, tremendo. Si nos caían las lágrimas a todos. Nosotros tenemos Biblia por todos lados. A veces en ti la leemos. ¿Vanoramos la palabra de Dios? Que era Dios que jamás deje de estar presente en este lugar su palabra. ¿Saben? Cuando empezamos, con que no nos apuremos, no, porque se hace tarde y vemos un versículo, cinco minutos y nos vamos, porque la gente, ahí es cuando empezamos a cambiar las prioridades. Conozco lugares donde se canta una hora, cuarenta y cinco minutos. Se dan los avisos durante ocho minutos, más siete minutos del que sube a corregir los avisos del que dio. Y bueno, y un versículo que tenemos que terminar. Me encantó esto de que directamente la alabanza de Dios. Los avisos creo que los publican seguro en algún momento y están ahí, ¿no? ¿No te acuerdas? Claro. Pero la palabra de Dios, la permanencia de su palabra, en nuestra vida cada día, en nuestro hogar. ¿Saben? Yo tengo una esposa que le gustan los platitos, los adornos, qué sé yo, todas esas cosas que pone en la casa. Ahora que no está, lo puedo decir tranquilo. A veces hay que correr algo y gustan los platitos, los, ¿viste? Pero en todos los platos esos hay escritos versículos. Y un día, uy, este es nuevo, le digo. Me dice, no, borré el que estaba y puse otro versículo, me dice. Cada vez que hablo la arruino con esas cosas, ¿no? Porque están ahí, pero tengo los versículos por todos lados. Hay un cuadro que dice en casa, los ojos de Jehová están en todo lugar. Ese es tremendo, ¿no? A la mañana, cuando te levantás a la mañana, con esas ganas que tenemos todos para ir a trabajar, ¿no? Dice, los ojos de Jehová están en todo lugar. Hago cinco o nueve siglos, pero... Y así, la palabra de Dios presente. ¿Sabés? Yo me voy a la escuela a trabajar y ella pone ahí la computadora y pone mensajes bíblicos. Y yo, cuando usted dice por, a veces, me gusta las cosas de deporte, y ella pone mensajes bíblicos, y tiene los auriculares, y qué sé yo, Biblia. No es que no le dé la Biblia, pero te quiero decir. Qué importante la presencia de su palabra, la presencia de su persona, ¿saben? Necesitamos la presencia del Señor a cada lugar donde vamos. Y uno dice, bueno, pero donde yo voy va el Espíritu Santo conmigo. Sí, 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 el tema es que el Espíritu Santo esté de acuerdo con vos en a dónde vos lo llevas, ¿cierto? Porque llevarlo lo llevas igual, pero la Biblia dice que podemos contristar al Espíritu. La presencia de Dios, la palabra de Dios, ¿sí? Y fíjense rapidito los motivos de su plegaria, 25 a 27, porque tú, Dios mío, revelaste al oído a tu siervo que le haces edificar casa. Por eso ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti, ¿ven? David explica por qué ahora sí, porque Dios le dijo que él no iba a edificar casa. David no se reveló y tuvo la mejor actitud. Su humilló ante Dios, exaltó a la persona de Dios y le pidió a Dios que su palabra, que su presencia, estén eternamente con el pueblo. Y lo dice, qué lindo, ¿no? Qué bueno. ¿Cuál es nuestra actitud ante el plan de Dios? ¿Ustedes saben cómo termina esta historia? Yo sé que tengo que ir medio rápido, perdón. ¿Saben cómo sigue esta historia? Como si somos todos militos, ¿está bien? ¿Está bien? Vos no, para edificar a tu hijo. ¿Cómo sigue la cosa? ¿Me acompañan? ¿Lo vemos rápido? ¿Les parece bien? Primera crónica 29. Primer libro de crónica, uno de los capítulos que más me gustan de toda la Biblia. Rapidito. ¿Cuántos conocen este pasaje? Levanten la mano, a ver. Que ya lo han visto. Bueno, es un capítulo para después llegar a casa, leerlo, analizarlo. Van a ver, háganme caso, les va a gustar. Primera crónica 29. Observen conmigo ahí. Vamos a ver aquí la concreción del plan de Dios. El plan de Dios era, ¿se acuerdan? Capítulo 17, todo lo que vimos recién. David dice, no, el arca del pacto. ¿Quería edificar un templo? Dios le dice, o no. Lo va a hacer tu hijo. Y síguenos. Pasan años, y observa el capítulo 29. Después dijo el rey David a toda la asamblea. Solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios, él es joven y tierno de edad, y la otra grande. Porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. En primer lugar, ahí vemos, con los años transcurridos, que David reconoció a Salomón como el elegido por Dios para ser la obra. O sea, no fue un impulso emocional del capítulo 17, sino que ahora en el capítulo 29, dice, Dios ha puesto a Salomón. Y él lo reconoce. ¿Sí? Observen, ¿eh? Versículo 2. Yo con todas mis fuerzas, está hablando David, he preparado para la casa de mi Dios, oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Y dice ahí una frase, con todas mis fuerzas. ¿Deyeron? Versículo 2. Dice, con todas mis fuerzas. ¿Saben qué está diciendo David? No sólo que reconoció que Salomón era el elegido, sino que él se sumó con todo el corazón y con toda su entrega para dar lo mejor. Y ahí se paró el oro, plata, piedras preciosas, todas esas piedras de diferentes valores, todo lo separó para lo que iba a ser la construcción del templo. Y él reconocía que él lo iba a edificar, que lo hace Salomón su hijo. ¿Saben lo que pasa muchas veces cuando yo quiero hacer algo y a mí no me toca? Bueno, yo no lo hago y me hablo. David no hizo eso. David aceptó, se humilló y siguió con todo en su corazón porque él quería el templo. Y no le importó si era él el que edificaba el templo. No le importó si era el líder uno. ¿Saben? Hay personas que no entienden esto. Y si yo no aparezco en la foto, entonces no. El otro día tuve la exhibición de gimnasia deportiva en Montes. Yo trabajo en gimnasia artística también. Y tenemos todo un grupo de gimnasios. Fue una exhibición muy linda. Todos los padres, todos contentos. Entonces miró la exhibición y había gente que se sacaba fotos como si ellos hubieran sido los protagonistas. Y entonces, viste, me decían, no, pero ahora no participaron. No fueron parte. O sea, hay veces que vas a ser el principal, hay veces vas a ser la figura, a veces vamos a ser uno más. Y hay que estar preparado para eso y dispuesto a eso. No es que si yo no aparezco, entonces no. Y no me presto. ¿Cuál es mi fractitud ante el plan de Dios? Fíjense David, con todas mis fuerzas dice. Observen rápido, versículo 3, me tenemos que apurar. ¿Alguien quiere leer? Versículo uno de los muchachos acá de nuevo. Además de esto, cuando tenemos un enfisco en la casa de Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y platos. Además de todas las cosas, siempre he preparado para la casa de Dios. He preparado para la casa de Dios. ¿Vieron lo que dice ahí? Además de esto. ¿Y qué dicen? ¡Léanlo! ¿Qué dicen? Alguien primero diga, Jorge. Por cuanto tengo mi afecto, ¿dónde? En la casa de mi Dios. Querido hermano, me pregunta, ¿dónde tiene usted su afecto? Es decir, ¿qué hay en el corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Porque para David era lo más importante. Porque fíjense que dice, además tengo en mi tesoro particular oro y plata. Es decir, él había separado un montón de bienes materiales, con toda mi fuerza, con todo esto y esto. Y acá, aparte yo tengo algo mío de oro y plata, que también lo pongo. Porque tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Es decir que, lo que más amaba a David, era la obra de Dios. Y dice, ¿qué hay que poner? Yo pongo, todo, no me importa nada. ¿Por qué? Porque tengo, mi afecto está ahí. ¿Se acuerdan lo que dice en el Nuevo Testamento? Cuando el Señor Jesús dijo, porque donde esté vuestro tesoro, ¿qué dice? Así estará también, ¿qué cosa? Vuestro corazón. Es decir que, todos nosotros tenemos algo bien arraigado en el corazón. Algo que puede ser muy bueno. Es decir, yo lo que más amo en esta vida es mi familia. Yo lo que amo es, ¿viste? Mi equipo de fútbol. Bueno, ahí ya está lo malo. Pero, no sé, especialmente si es alguno de los que no. Pero, bueno. O sea, si es blanco con una banda que cruza, pues no. ¿Dónde está tu afecto? Yo amo la iglesia. Amo la camiseta de la iglesia. Me alegro. Espero que sea así. Espero que sea así. ¿Sabes qué fue lo primero que hice cuando fui líder del club bíblico, jóvenes? Lo primero que hice fue comprar unas camisetas. Le decía, el nombre de la iglesia es el aero, hice el aero. Y abajo le decía, te amo. Una roja. ¿Sabes qué quería? Que los jóvenes amen la iglesia local. Que se identifiquen con la iglesia. Que tengan su afecto acá adentro. Muchachos, las chicas más lindas que puedan encontrar están acá en tu iglesia. Ojo a la cara que ponen, ¿eh? Ese uno le dice, y más o menos. Chicas, los muchachos más inteligentes, están acá. ¿Alguien tiene dudas de lo que estoy diciendo? A ver, las chicas que hacen el trabajo con los jóvenes. Tomen nota. No tenemos que ir a buscar afuera lo que Dios nos ha dado dentro de su familia, dentro del pueblo de Dios. Dice, no, pero las de mi iglesia son todas feas. Viene uno y le dice al líder, no, la de mi iglesia no. A él me gusta, bueno. Dice, bueno, no, no, es de acá nomás, de la río. Dice, no, pero no podés, ¿cómo hacemos? Abran los ojos. Dios tiene un plan para cada uno. ¿Saben algo? Ahí estaba David. Si tengo mi afecto en la casa de mi Dios, ¿dónde está su corazón, señora? Recién tuvimos el tiempo de la ofrenda. ¿Qué damos? ¿Lo que nos sobra o lo que nos cuesta? El rey David decía, ¿por qué no daré holocausto ni sacrificio a Jehová? ¿Qué? Que no le cueste nada. Pregunta, ¿cuánto te cuesta vivir para Dios? ¿Cuánto más cuesta, realmente? ¿Usted se sacrifica por la obra de Dios? No es que lo voy a comparar con el apóstol Pablo, créame que no. ¿Pero a usted le cuesta vivir para Dios? ¿Sabes? Yo vivo en un lugar que es un hermoso, un paraíso. Si no, acá estamos en la obra de Dios, ¿viste? Sentado en una reposera mirando a la laguna. Cuando hay gente que viaja, que va, que viene para llevar un proyecto, para la palabra de Dios. La vida es una sola. El tiempo se va, no para. Te puedo asegurar que el tiempo pasa. El tiempo pasa. Es una muestra, el tiempo pasa. Chicas, chicas, muchachos, querida familia, ¿dónde está nuestro afecto? Observen rápido, versículos 4 al 9, vamos a ver ahí, se los menciono, porque se va el tiempo. David hizo su ofrenda voluntaria, motivó a otros que eran los jefes de familia. Los jefes de familia y las personas también ofrendaron voluntariamente. Después, el pueblo estaba feliz porque todos, y eso, cada uno, habían ofrendado voluntariamente. Qué bueno, ¿no? Que la ofrenda sea voluntaria. Es una oportunidad. Pero ellos ofrendaron el pueblo, los jefes de familia, el rey David, en forma voluntaria. Y dice ahí, fíjate, versículo 9, dice, y se alegró el pueblo por haber contribuido, ¿cómo dice? Voluntariamente. ¿Por qué? Porque de todo corazón ofrecieron a Jehová, ¿qué dice? Voluntariamente. Dos veces la misma palabra. Y está claro que el escritor quiere dejar bien marcado que fue en forma voluntaria. Y estamos felices por eso. Observen, versículo 10 en adelante, dice, Asimismo se alegró mucho el rey David, y bendijo a Jehová, delante de toda la congregación, y dijo David, bendito seas tú, Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, ¿qué dice? Son tuyas. Es tuyo, Jehová, es el reino, y tú eres exceso sobre todos. Observen, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo en tu mano, está la fuerza y el poder, y en tu mano la ser grande y delgar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y lo amamos, tu glorioso nombre. David hizo adoración, David se humilló, David exaltó al Padre, David ofrendó voluntariamente, motivó a otros a ofrendar voluntariamente, David aceptó el plan de Dios, David reconoció a su hijo Salomón como que iba a glorificar el reino, David con toda su fuerza puso todo para la obra de Dios, y aún lo suyo personal, lo más apreciado, también estaba dispuesto a hacerlo, y David adora a Dios. David adoró al Señor. En ningún momento vemos que David haya dicho, bueno Señor, pero ¿y a mí? ¿Qué lugar me va a tocar? Está bien, yo pongo, yo estoy, está bien, ya asumí, soy el rey, pero no importa. Nada, nada, ningún reclamo a Dios. Quiero decir en esta mañana hermano, que Dios no nos debe nada. ¿Me escucharon? Dios no nos debe nada. Y a usted hermano, y a usted hermana, y a mí, Dios no le debe nada. Dios no nos debe nada. O sea, cuatro veces lo dije, y no me canso de decirlo. A veces vivimos con reclamos. Mi querido, todo es por gracia. Todo es por gracia. David adoró a Dios. Observe el versículo 14, vemos ahí al 16, no podemos leerlo ahora, pero David se humilló. Versículo 17, observen. Porque nosotros extranjeros y advenencios somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Ojo a Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa, tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Observen ahora el 17. Yo sé, Dios mío, David se humilló, pero ahora el 17. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones, y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud en mi corazón, voluntariamente, te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Las características de Dios, ¿no? Dice ahí, yo sé que tú, ya estamos terminando, ¿eh? No, tres minutos, cuatro. En primer lugar, dice ahí, yo sé que tú escudriñas los corazones. ¿Qué quiere decir escudriñar? A ver, alguien que me diga. ¿Qué es escudriñar? Miguelito, ¿te acordás? Escudriñar, ¿qué era? Estudiar con diligencia, respirar profundamente. ¿Está? Escudriñar es indagar detenidamente, analizar, buscar, sacar bien de adentro lo que está. ¿Alguien quiere decir algo más en cuanto a escudriñar? De a uno. Listo. Gracias. Es esto, escudriñar. Está muy bien. Dice que el Señor escudriñe a nuestros corazones. ¿Sabes qué está diciendo? No solo que el Señor ve nuestro corazón, sino que lo indaga, lo investiga, lo... O sea, no es lo que necesita, Él sabe todo, pero escudriñar es más que mirar. Mis queridos, Dios sabe lo que hay en cada corazón. Dios sabe de tus deseos, de tus buenos deseos para Dios. ¿Pero saben algo más? La rectitud agrada al Señor. Dice, yo sé que la rectitud te agrada. ¿Usted camina rectamente, querido hermano? Porque David podía haber sido con deseos profundos para Dios, pero luego desviarse. Bueno, si yo no estoy, le hago y hago otra cosa. No quiero ser un problema. Si estoy, le hago sombra, entonces me voy. Nada de eso. Se comprometió con lo que le tocaba. Y lo hizo de la mejor manera. ¿Saben? David pide por el pueblo, para que mantengan o mantuviesen. Dice, conserva perfectamente esa voluntad del corazón de tu pueblo. Estaba pidiendo ahí de mantener ese corazón. Si hay algo que no tenemos que perder es el corazón para Dios. El corazón para Dios. Estoy apurando, pero observe el versículo 19. Hay quien que lo lea rápido. Asimismo, vamos. Asimismo, da a mi hijo Salomón un corazón perfecto, para que vos retornan a mi hijo. Y te definimos los estatutos. Y para que te haga todas las cosas, se edifique la casa para la cual yo le he hecho preparación. Ahí David ora por su hijo. ¿Y qué le dice? ¿Qué le pide a Dios? Ora para que su hijo sea ¿qué? Obediente. Ora por el corazón de David. Y ora para que él pueda edificar la casa. Dice la cual yo hice preparativos. ¿Cuántos somos padres acá? Levanten la mano. Bien. Con todo respeto. ¿Cuántos tenemos hijos? Bien. ¿Usted ora por sus hijos, querido hermano? ¿Usted qué le pide a Dios para su hijo? ¿Qué pedimos a Dios cuando oramos? ¿En mi hijo? Sí, sí, sí. ¿Qué le pide a Dios? Porque David nos enseña a orar como padres. Observen. Versículo 19 de nuevo. Asimismo, da a mi hijo Salmón corazón perfecto para que guardes tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos. Y para que haga todas las cosas, y se edifique la casa, y ahí ya es bien específico, para la cual yo he hecho preparativos. ¿Saben si algo damos por mi esposa, por nuestros dos hijos? Es para que amen a Dios. Mis hijos son pecadores, ¿eh? Son chicos comunes, como cualquier otro. Con su lucha, tienen 15, 17 años. No es que porque están en palabra de vida, están, viste, glorificados, ¿eh? Son pecadores, igual que los que estamos acá. Pero oramos para que amen a Dios. Y vos, ¿y qué te gustaría? Que sea profesora de educación física, Andréita. Sí, claro. Va a ser profesora, si Dios quiere. Pero lo que más queremos es que amen a Dios. Eso es lo primero. No que sean exitosos, ¿se acuerdan cómo empezamos el mensaje? No que tengan dinero, que si lo tienen, bienvenido, ojalá. Que tengan todo, pero primero, lo primero. Y lo primero es que amen a Dios. Que amen a Dios. Que guarden su palabra. Queridos padres, cuidado contra el afán de hacer un bien a mi hijo. Perder de vista la prioridad. Cuidado con los valores que transmitimos. A veces hay cosas que no decimos, pero que las transmitimos. ¿Qué es lo importante? Tenemos una sola vida. Y el tiempo pasa. Y es que ellos amen a Dios. Terminando, rapidito. Fíjense en el versículo 24 y 25. Y todos los príncipes y poderosos y todos los hijos del rey David prestaron homenaje al rey Salomón. Y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a ojos de tu Israel y les dio tal gloria en su reino, cual nunca reina tú antes de él en Israel. El padre engrandece en extremo a Salomón. Fíjense en el versículo 26 en adelante. Así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo de Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años. Siete años reinó en Hebrón y 33 en Jerusalén. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. Y reunió en su lugar, Salomón a su hijo. Y los hechos del rey David, primeros supuestos que están escritos, papá, 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 y ahí termina. Empezamos diciendo que la obra es de Dios. ¿Y saben qué veo yo en David? Que David entendió todo lo que dijimos. David aceptó y entendió. David tuvo la grandeza de salirse de su lugar en cuanto a la preeminencia para construir el templo. David aceptó el plan de Dios. Escuchen, David no fue un estorbo en la obra de Dios. Sino todo lo contrario. Con todas sus fuerzas, con todo el afecto de su corazón, puso todo lo que tenía y más. Se humilló, exaltó al padre, oró por su hijo. Y lo que pidió, por Salomón específicamente, era que ame a Dios y que guarde sus palabras. ¿Qué es el éxito en la vida? ¿Saben lo mejor que nos puede pasar como padres? Es que nuestros hijos amen a Dios. Pero para eso, nosotros como padres tenemos que amar a Dios. Nosotros tenemos que amarle primero. Tenemos que entregar nuestro lugar, ceder nuestro lugar, aceptar el plan de Dios. Tal vez mi plan es que mi hijo sea abogado, pero el plan de Dios para él es otro. Sabre algo, Dios nunca se equivoca. Siempre el plan de Dios es mejor. Siempre. Queridas familias, que podamos realmente actuar como David y después de años mantuvo su lugar y tuvo la grandeza necesaria para que la obra de Dios siga adelante con él, no a pesar de él. Y cumplir su voluntad. ¿Amén? Oramos para terminar y terminamos. Y cerramos acá. Con cada cabeza inclinada, por favor, nadie mirando, nadie hablando. Señor, yo quisiera por un momento que puedas, o que usted, señora, pueda pensar y analizar y reflexionar. ¿Estoy aceptando el plan de Dios para mi vida? ¿Estoy aceptando el plan que Dios tiene para mis hijos? ¿Que puede ser una carrera, un estudio, un seminario o un trabajo? ¿Acepto el lugar que Dios me ha dado en su obra? ¿Estoy dispuesto a ser de ayuda, de bendición a la iglesia, a mis hermanos, aunque no figure yo, aunque no aparezca como quiero? ¿Tengo realmente el afecto en la casa de Dios? ¿Estoy sirviendo a Dios con todas mis fuerzas? ¿Estoy dando lo mejor de mí para Él? Me gustaría que hablo por un momento con el Señor. ¿Usted es creyente igual que yo?